hola bienvenidos estamos en una sesión de feedback más en esta ocasión con el junior 3d artist de josé martínez gallego hola josé hola hola qué tal creo que nos vas a enseñar un high poly no sí estamos en ello a ver inicialmente este es el modelo de high poly que he hecho para el barril vamos a hacer un par de cosas lo primero darle al tabulador y así podemos ver el c tan grande y lo siguiente era que me muestres la referencia a ver si tienes por ahí que se puede ref a mano vale pues cuál es la referencia principal vale las referencias iniciales eran este tipo de modelo para el modelo más reventado lo que pasa es que no quería hacerlo tan roto pero bueno me he cogido diferentes tamaños diferentes poses aguaduras quédate con esa última que me has enseñado con esa última que era esa esa vale si yo creo que es un poco la más representativa porque no queremos hacerlo entiendo que tú no has querido de hacerlo ni 100% nuevo ni 100% deteriorado exacto con la perspectiva para habilitar vale y pivota un poco para que podamos ver un poco en perspectiva la modelo hay por ejemplo lo primero que tenemos que hacer cuando revisamos un high poly es poner un material bastante reflectivo vale en tu caso está más o menos bien vale está bien vamos a ir como tocando varios temas vale perfecto entonces lo primero que me llama la atención es que si te fijas las bandas si me ves las manos las bandas y los listones en algún proceso del subdivisión si te fijas podemos apreciar los o sea se ven como las líneas horizontales lo ves lo que quiero decir entiendo no esto efectivamente efectivamente es que se ve parece como que le has metido en algún momento que has metido la subdivisión como que si tú le metes en el high poly recuerda que tú tienes la opción dentro de zeta de geometry sabdiv y tienes la opción de activar desactivar el sabdiv o sea que sea smooth esa subdivisión entonces yo creo que lo que te ha pasado ahí es que en algún momento tú has activado esa subdivisión con el smooth desactivado y te ha metido muchos de forma que ahora tienes como esos cambios de ángulo duros que la forma de la lama debe de ser como muy como muy suave una curva muy muy suave aquí se aprecia un poquito no puede ser pero si ahí estamos viendo con muchos niveles de subdivisión bájate al con shift baja al mínimo nivel a ver si lo tienes accesible claro es que efectivamente claro efectivamente sabes lo que te está pasando que como tú no tienes una distribución como no tienes una distribución uniforme de loops ya no es no están equidistantes si actual aplicar claro el control de control de y subdividir ahí te va a retener más la forma los loops simplemente donde tenemos vértices se va a retener mejor la forma y donde no tenemos vértices no aunque sea zeta recuerda que tú el algoritmo de subdivisión no deja de ser lo mismo y es de cada cuadrado hacemos cuatro y luego otros cuatro y luego otros cuatro entonces es lo mismo que si tú aplicas un turbo smooth en max o en maya blender o donde sea entonces como norma acuérdate siempre de poner una interdistancia uniforme entre el salón es otra cosa que te quería comentar es que cuando tú modeles así piezas que normalmente tienen como recovecos o está hecho por piezas como es el caso de tu de tu barril si te fijas en las referencias algunas de las lamas presentan como como un nivel de doblado superior están un poquito más dobladas o están un poquito desalineadas y a lo mejor salen un poco hacia afuera sabes lo que quiere decir sobresalen de lo que es la superficie de tu de tu barril y a lo mejor está un poquito hacia afuera un poquito para arriba un poquito ahora para abajo si haces esa clase de variación esa clase es de 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 desorden que es lo que esperamos encontrar en la en la vida real en las referencias es un ejemplo de esas cosas que no llaman la atención o sea es decir no despistan pero ayudan a hacer que tu ases sea creíble entonces mi consejo es ese que que mucho antes de la fase de sculpt de detallado vale de las muestras en los bordes te preocupes siempre de intentar darle naturalidad un look orgánico y creíble a tu asset en base a eso pequeñas variaciones en la escala pequeños desalineamientos un poquito más doblado un poquito más para afuera y eso tendrá que hacer a la sed mucho no es no sería correcto hacerlo en este caso en zeta por ejemplo porque claro yo como lo tengo planteado el aset inicial es yo hice un tablón ese tablón lo coloque con array lo multiplique y le di un y con el modificador curr hice que siguiera una línea curva para generar lo que es la deformación del barril es que da igual porque en blender eso que más comentado a través de ese instanciado mediante arrays y demás simplemente un paso intermedio para tú luego seguir editándolo en zeta y tú ese de salimos así que sí que tienes razón en el sentido de que tú puedes o bien plantearlo en blender antes de traer esto la zeta o hacerlo en zeta claro eso es independiente donde tú te sientas más cómodo porque en el momento en que tú estás haciendo detalle único para cada para cada lama para cada para cada plancha de madera tú ya me estás diciendo que todo va a ser una sed con o sea que no es modular que no es claro sí 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 que esté repitiendo una plancha sino que es un plan claro claro si es independiente entonces tú donde hagas esa variación de escala o posicionamiento donde tú te sientas más cómodo si crees que lo haces más rápido en blender en blender que crees que lo haces más rápido en zeta en zeta pero lo que yo te quería comentar antes de que se me olvide y que es importante es que cuando modeles todas estas todas estas cosas tienes que tener picardía y atender un poco a las limitaciones de videojuegos a no ser que tú quieras una manera muy intencionada que haya un agujero entre la más en cuyo caso lo exagerarías vale y harías algo muy importante para que haya un espacio negativo y poder ver a través sobre el interior del barril tienes que ir con mucho cuidado siempre que las cosas para videojuegos de forma que no se cuele la luz eso lo puedes comprar por ciento poniendo un shader de flat color entonces partiendo de la base de que no sé que sea muy intencionado que en plan tenga un agujero o que le falte una lama o que pues eso que quieras ver que hay en el interior del asset tiene que estar todo cerrado para que por dos motivos uno para que no se cuele la luz porque por pequeño que es el agujero visto en la distancia puede haber un artefacto del lighting en plan que luego con los post procesos hay un bloom hay un post proceso dentro del motor x que un poro así de donde pasa en la distancia tú ves un fogonazo el segundo motivo es que no se vean las back faces vale porque porque si tu aset asumiendo que el cilindro perdón que el barril estaría cerrado toda esa geometría que no se va a ver todas esas back faces y eliminarlas el tercer motivo es que nosotros al final cuando nosotros vamos a bequear es supon asumiendo de nuevo que esto fuéramos a hacer un mapa de normales y bequear todo este cilindro que es el barril desplegado lo que quieres son gradientes suaves viene muy bien cuando al final las acabas de hacer todo tu sculpt que le metas un dynamesh a todo gueldeas todas las geometrías y tienes aunque sea entre tablas tienes como esos esos claro duras muy amables y que van a funcionar muy bien con la con la luz muchísimo mejor que no tener geometrías intersectando que haya un hard edge entiendes hay una intersección pura y dura sí 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 vale vale pues está resuelta la duda entonces vale para los metales te sucede un poquito lo mismo si te fijas los metales lo primero que el espesor me llama un poquito la atención suelen ser en la realidad como lamas más finos no es que no está pasado del todo pero está yo le quitaría a lo mejor un 25% de espesor aquí es que me encontré con un problema y es que a medida que lo iba haciendo más fino se me complicaba mucho a la hora de esculpir porque en cuanto le pasaba una pinceladita súper fina se me rompía la malla completamente de hecho ya me ha pasado en alguna zonita si lo hacía más fino es que prácticamente no podía llegar ni esculpir entiendo a ver que esté la complejidad esa es o sea tú como artista tienes que buscar el camino para sortearla pero lo que no se admite es que digamos que por una dificultad técnica nosotros sí sí por supuesto no lleguemos al resultado artístico que necesitamos pero en cualquier caso mi feedback va sobre todo un poco el cómo llegues a ello es más viendo un poco el camino de la receta pero al final el feedback artístico que es lo que me quiero centrar hoy va referente al tipo al tema del look no de cómo tiene que cómo tiene que lucir pero en cualquier si son la más como decimos de metal si te fijas en las referencias lo vemos en pequeñito pero aún así se aprecia son como las cintas metálicas que se pueden apreciar en los carros o los barriles o sea en cosas muy antiguas que a no ser que se las haya comido la corrosión permanecen se preservan de una manera más o menos correcta sí 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 que puede suceder que en algún sitio tú tengas un impacto una bolladura pero no el look general que tú le has dado porque yo viendo las cintas que tú le has dado que tú has hecho ahora mismo esos detalles esos bordes que vemos me recuerdan más a un hormigón vale entiendes sí 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 entonces no nos obsesionemos no te obsesiones con el tema de que en zeta siempre tiene que haber de todo por todas partes porque porque a lo mejor para esta referencia concreta de esas cintas metálicas pues a lo mejor todo va por textura es un buen material de óxido y si quieres es aquí y allá a lo mejor que se ha roto un poquito la silueta como ha representado en la cinta superior asumiendo algo así más pequeñito no asumiendo que se lo ha comido el óxido bueno alguna mosqueta pequeñita sí pero un poco la enseñanza es esa que no tiene por qué ser todo no todo tiene por qué llevar pase de zeta muchas veces lo que podemos sacar y a lo que aspiramos en zeta es simplemente aplicarle un soft by crisp edges y que tengan el bordecito bien bien para bakear y ya está y por último me llama la atención lo que te quería comentar es el tema de la escala para el tema de los tornillos o los remaches y puedes en la referencia mostrar alguna de ahí perfecto claro tú tienes que ser tener picardía y aprovechar que estás en zeta para hacer todas las cosas que no puedes hacer cuando estás en el entorno de modelado poligonal entonces yo de lejos y viendo tu asset me llama la atención dos cosas la escala de los tornillos o remaches que son a mi entender un poquito demasiado grandes grandes son demasiado grandes en tu modelo eso es peligroso porque cada vez que hagamos algo grande respecto de lo que tenemos en la memoria o en el imaginario colectivo todo el mundo eso ahonda o anda hacia el camino del cartoon nosotros no en este caso no está haciendo al cartoon vale o sea que ojo con eso y por el otro te decía que tengas picardía para hacer todas las cosas que no podemos hacer cuando estamos en el modelado poligonal entonces yo viendo en pequeñito viendo el contorno de los tornillos los veo muy diferenciados respecto de la superficie de la cinta metálica y lo que me pide este asset es que bien por corrosión bien por capas de pinturas sucesivas o una combinación de ambas hay haya una transición mucho más suave que esté mucho más integrado los tornillos incluso si tu tornillo es un hexágono o es un semi una semisfera vale o sea queda muy bien que tú le metas brumos o que le metas esas esas imperfecciones que al final han acabado han acabado formando parte del propio tomate y lo integra muy bien con la cinta claro en algunas zonas está bien que tú preserves el facetado que si es una es un tornillo hexagonal por decirte algo está muy bien que en algunos sitios se vea arista arista pero a en otra pues bien por óxido acumulación de suciedad capas de pinturas sucesivas etcétera pues hay esos grumos esas esas esos pequeños volúmenes que ayudan a integrar un poquito mejor ese tornillo y como último apunte ves dónde está la de la referencia dentro de tu es que justo arriba hay una pequeña mosquita una mosquita muy pequeñita claro eso ahora que lo he visto me ha gustado de enseñártelo como sirve un poquito como como uno de los detalles muy 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 sutiles que es tan pequeñito que se le daría por textura o intentaríamos darle por textura a lo mejor como estamos limitados en cual es difícil de conseguir por textura dentro de painter no pero que sí que si vas a meterle detalle a las tintas irían más por ese sentido que no por los rotos esos que has planteado que hemos comentado antes que recuerda más al hormigón vale 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 por encima te pasa lo mismo está demasiado hay demasiado de todo por todas partes vale he pecado de meter excesivo excesivo detalle bueno si no perdón excesiva rotura pero si va a cantar sin detallarla efectivamente hay excesiva cantidad pero pero no tiene pero te falta detalle vale le falta resolución a esos a esos porque no dejan de ser como que ha retirado gol de volumen con el trim dinámico el o el tema adaptativo o el shader que se llama flat color lo tienes en la tercera fila con la cuarta es en la primera columna si abajo casi baja 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 a el cuarto empezando color ahí vale vale entonces es una manera de ver si ves ves ya te está dando una pista a ver una solución muy fácil es que dupliques la geo le hagas así hacia adentro más pequeñita y lo intenta simplificar para que sea un cilindro ya está ya lo tienes todo vuelteado o ir escalando pieza pieza un poquito para que intersecten ligeramente pero ten en cuenta que cuando le hagas una mesa todo y lo unifiques ya no vas a gozar de que puedan ser geos flotantes independientes sino que sea toda una malla continua y eso a lo mejor lo que se traduce en que es que te da problemas para isolar tu malla por poligroups etcétera vale pues más o menos ya lo hemos cubierto todo espero haberte ayudado sí 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 montón montón y yo creo que con esto tienes para tirar millas sí sí ya tengo tengo para unos cuantos ratos ahora están aquí vale pues nada jose muchas muchas gracias muy bien chao a 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